No se vaya a llevar el viento, las hojas de los besos Que tu dejaste durmiendo, en la virtud de mi cuerpo No me vaya a jugar el viento, como un chaneque travieso Con la inquietud y la ansia, que sembraste en mi huerto Sujétame no me sueltes, porque me estoy viniendo A morir de a poco, bajo de un árbol seco Sujétame no me sueltes, con el alma en la deriva Que no me deja andar, con la querencia erguida Sujétame no me sueltes, no me vaya a llevar el viento Sujétame no me sueltes, no me vaya a llevar el viento Que no vaya a borrar el viento, las huellas de la amada Que dejó en tierra sagrada, de un largo sentimiento Cúrame la ortiga, de esta fatiga Que la emoción del corazón, dejo sin entendimiento Sujétame no me sueltes, que me estoy viniendo A morir de a poco, bajo de un árbol seco Sujétame no me sueltes, con el alma en la deriva Que no me deja andar, con la querencia erguida Sujétame no me sueltes, no me vaya a llevar el viento Sujétame no me sueltes, no me vaya a llevar el viento 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 No me vaya a llevar el viento